El pasado martes 2 de mayo se realizó en el auditorio en Xochitl, en Cuícat, la reunión de estructuras del proyecto Con Más Sentido Humano, encabezado por Marisela Serrano Hernández, para recibir al presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Eric Sevilla. En su visita, Eric Sevilla mencionó la importancia de difundir las propuestas de la candidata a la gobernatura en el Estado de México y no caer en mentiras de los partidos opositores. Además, estuvieron presentes el responsable del antorchismo en el Estado de México, el doctor Brasil, la Costa Peña, Enrique Granados, presidente del PRIX Tapaluca, Alma Quiles, coordinadora de campaña, entre otros líderes sociales. Marisela Serrano en su mensaje dijo Por eso están aquí los compañeros, porque han entendido que hoy la batalla es por conciencia, que hoy la batalla es ir casa por casa, que hoy la batalla es mostrarle a la gente que estamos en el límite o salvamos al Estado de México y con ello el pueblo pueda transitar con la democracia, con la libertad de las organizaciones sociales, con la libertad de manifestación, con la libertad de nuestros derechos humanos, o vamos a dejar que nos hunda la cuarta partida. En el lugar se reunieron más de 1.500 promotores que defenderán el Estado de México el próximo 4 de junio. Reportó Yasmín Arenas Antorcha TV